Por el centenario de Machu Picchu y por primera vez en el Cusco, la primera feria taurina internacional, los mejores toreros de México, Venezuela, España y Perú, disputando el escapulario Inca de Oro, 24, 25 y 26 de junio, espectacular noviñada, corrida de toros, desde Argentina, el guiche, y la sensacional faena del torero internacional, Francisco Javier Corpas, exhibición de caballos de paso, banda de músicos y tres días del mejor espectáculo taurino, declarado recientemente evento cultural, no se lo pierda.